Porque ayer estuve viendo que hubo un cambio de presidencia en Perú, no entendí muy bien qué pasó, pero el presidente que estaba ya no es más presidente, hubo una votación, entonces el presidente del parlamento asume, creo que hasta el año que viene, que vuelve a llamar a elecciones en el 21, pero también tenía ganas de saber qué es lo que está sucediendo en Bolivia, cómo va esta nueva situación, si los van a dejar tranquilos, vos sabés que nunca te dejan tranquilo del todo. Bueno, entonces digo, lo llamo al Pedro Brieger porque también le tengo que preguntar qué pasa allá en Estados Unidos, Pedro sabe todo, investiga todo, es una cosa infernal. Brieger estás por ahí? Estoy por acá, pero no exageremos, Brieger no sabe todo, trata de leer, de estudiar, de comprender, de analizar. Sí, pero por alguna razón, Pedro, cuando las papas les queman en los canales de televisión, inclusive en esta emisora, que no es una emisora, sino un PGM, ¿a quién llaman? Y llaman a Pedro, porque es así. Bueno. Bueno, dice el tipo. Bueno, primero, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno. Segundo, contame lo de Bolivia y cómo anda lo de Bolivia, que nos entusiasmamos todos. Estamos viendo jornadas históricas, Quique. El peruano tardó 18 años en retornar al poder. Ajá. Evo Morales y su movimiento vuelve del exilio después de un año con un triunfo arrasador en las urnas. Y esto no se ve todos los días en América Latina. Creo que el único antecedente, o al menos cercano con estas características, que alguien derrocado por un golpe que vuelve así, fue Hugo Chávez en el año 2002. Ajá. Digo, en tan poco tiempo, ¿no? Y también lo de Perón fue bastante atípico. Toma en cuenta que la mayoría de los líderes de Anocados no volvían nunca más. Sí. Y esto que vos vas cosiendo en el relato, ¿se produce por alguna razón en este momento? Sí. Esto lo hemos hablado muchas veces, Quique. Creo que no... El problema de las derechas latinoamericanas es que no pueden hacer los golpes que hacían en el siglo pasado. Ajá. Sí. Tienen un problema muy serio. Más allá de que yo creo que hubo bastante improvisación en el golpe del año pasado, que se les fue de la mano, que no lo tenían así planificado, creo que no... Se desencadenaron los acontecimientos. Sí. Estuvieron desbordados y el gobierno de la presidenta de Pactos en el año fue un caos. Sí, claro. Desde todo punto de vista, con divisiones también en la derecha. Sí. Y esto afectó mucho. La represión, además el exilio, de Evo Morales. Sí. Tal vez pensaron que el más no iba a volver nunca más. Porque las derechas tienen un pensamiento muy significado de los movimientos populares. Sí. Que piensan que están todos manipulados, que la gente va a las administraciones por plata. Ajá. Las imágenes que se están viendo ahora de Evo Morales retornando a Bolivia, abrazado por mujeres indígenas, viejitas que se le acercan con la cara curtida, del trabajo al sol, no se ve todos los días. Sí. Vos fíjate que el Twitter de Evo Morales es Evo Pueblo. Y yo creo que es un muy buen nombre para lo que él significa. Es realmente un hombre de pueblo. Está recorriendo ahora los lugares donde nació, casas de adobe, donde él cuidaba a ovejas. Sí. Eso es Evo Morales. Sí. Bueno, pero esto debe entusiasmarnos, digamos, a la luz de la historia y de cómo venimos desarrollando nuestras historias con las derechas, con los movimientos populares, con el recule de los movimientos populares y el nuevo avance de la derecha que siempre encuentra algún sistema antes con los milicos, ahora con la economía. Digo, va a durar. No sé si la palabra es entusiasmar, pero permítete disfrutar, Quique. Ah, bien, bien. A ver, recostá la cabeza en el lugar. Bien, bien, bien. Cerrá los ojos. Sí, sí. Permítete disfrutar. Sí, sí, así, sí. Un dirigente popular que vuelve en apenas un año, Quique, esto no se ve todos los días. No, claro, no, claro. Salvó su vida. Sí. Gracias a Alberto Fernández y a Andrés Manuel López Obrador, salvó su vida. Y en la Argentina encontró a los sindicatos, a los movimientos sociales que los recibieron, los apoyaron, hasta de comer les daban. A él, a ex ministros, ministras, gente exiliada, les llevaban comida a las casas. Los exilios son muy duros. Yo conocí gente que ya era su tercer exilio de Bolivia, que vino con valijita pensando que se quedaba una semana y se quedaron casi un año. Y entonces el hecho del retorno de un líder popular así, realmente no se da todos los días. Ahora, ¿cómo va a ser la convivencia de este líder popular con el nuevo presidente? No lo sé. La verdad, por ahora no me preocupa. Sí. ¿Por qué en un momento de disfrute tengo que preocuparme? No, bueno. No, sabes. Está dificultado. Pero, Pedro, no me podés negar que las alegrías nos han durado bastante poco. Pero que dure la alegría entonces, Chique. Que dure lo que tenga que durar. ¿Qué me está pasando? Liz Arce asumió el domingo. Evo Morales cruzó la frontera con Alberto Fernández el lunes. Sí, sí, el lunes, exactamente. Alberto Fernández, un presidente, cruzando la frontera para devolver a Evo Morales a su patria. Sí. Después de haber sido derrocado por un golpe de Estado, ¿cuándo viste imágenes así? No, no las vi. ¿Y por qué no disfrutas? Sí, las disfruto, pero también me veo venir cosas. Porque de la misma manera que yo disfruto, aumenta la bronca del otro lado. Esto siempre fue así. Y sí, siempre va a ser así. Pero nadie te prometió un jardín de rosas. No, no, es verdad. Es verdad. Entonces, siempre, o acaso los sectores más poderosos van a renunciar al poder. No, 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 no. Y entonces. No, no van a renunciar al poder. Esto siempre, esto es eterno, Quique. Sí. Por lo menos en nuestras vidas. Sí. Hasta que algo cambie muy profundamente por unos cuantos siglos. Creo que alguna vez te conté la anécdota de Mao Tse Tung y yo te la traslado otra vez. ¿Cuánto tiempo vas a gobernar la burguesía, Quique? 10.000 años, no mucho más que eso. Ajá. ¿Te tranquilizas? Maravilla. No, me asusté porque había entendido mil, dice el tipo. Qué maravilla. Bueno, bueno, bueno. Entonces, disfrutemos de este momento. Pero exacto. Sí. Ya verán qué hacen. Sí. Hay internas, hay internas. Hay disputas personales. Hay disputas personales. ¿Dónde no las hay? Sí, ok. Bueno, y lo de Perú, che, ¿qué pasó en Perú? Perú. Sí. Pero es un caos, otro caos. Otro caos. Con maquinarias políticas corruptas, con un fujimorismo que todavía está vivito y coleando. Ah, mira. Ah, mira. Claro, hay que decirlo esto. Y un movimiento popular que no logra recuperarse de lo que significó Sendero Luminoso durante tanto tiempo. Ajá. Y la violencia desenfrenada de Sendero Luminoso, que mataba líderes populares con los que no estaban de acuerdo porque estaban en otro partido político. Sí. Y eso dejó heridas muy profundo. Sí. ¿Cuánto influye esto en las nuevas generaciones? No lo sé. Pero le dio alas a que una persona que llegó sin nada, como Alberto Fujimori, en 1992, que era alguien que venía sin partido político. Le llamaba un outsider. Sí. Construyó un poder político impresionante. Bueno, te llevo a Brasil y a Bolsonaro. ¿En qué anda ese hombre? ¿Cómo está ese país? ¿Cómo está ese país primero? ¿Cómo está ese país? Se enfrenta ahora a elecciones municipales, donde vamos a ver cómo queda su formación política, que prácticamente representa a candidatos en prácticamente un lugar. Sí. Y creo que si efectivamente Biden asume, es un golpe para Bolsonaro, que apostó muy fuertemente por Trump. Ajá, ajá. Bolsonaro es casi una caricatura grotesca de lo caricaturesco que se hace Trump. Sí, sí. Y vos sabés que yo no los subestimo y no me burlo de esos, ¿eh? Ajá. Yo nunca pensé que Trump estuviera loco. Para nada. Para nada. Para nada. ¿Qué tiene? ¿Una especie de acting? Yo creo que su forma de hacer política que logra mucha empatía con sectores importantes de la sociedad. Sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Es como si jugase a ser un cowboy. ¿No? ¿Si jugase a qué, perdón? A ser un cowboy. No solo eso. La sociedad norteamericana tiene mucho de Trump. Ajá. Trump no es un extraterrestre que cae de la nada. Bien, bien, bien. Hay amplios sectores de la sociedad estadounidense que son racistas, misóginos, belicistas, que quieren estar armados, que quieren matar a los inmigrantes, que son esclavistas. Eso es parte de Estados Unidos, una sociedad que va de guerra en guerra. Sí. Y que invadió países. Que se vieron incluso a través de películas las atrocidades que cometieron. Que tiraron bombas atómicas. Que hasta hace 50 años atrás, hace 60 años atrás, había máquinas que vendían Coca-Cola para hombres y máquinas que... Hombres blancos o mujeres para blancos. Sí, sí, sí. Y máquinas que vendían Coca-Cola para negros. Eso es Estados Unidos. Qué maravilla. No es Woody Allen. No, claro, claro, claro. Son las películas que nos gusta mirar porque pueden disfrutar. Sí, sí. Y Estados Unidos es mi principio en llamas. Claro. Esa película con el racismo. Me acuerdo. A flor de piel que vemos en el tiempo. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo estás viendo nuestro país? No lo veo. ¿Cómo? Yo siempre miro hacia afuera, no te olvides, yo hago política internacional. Sí, no, ya lo sé, pero vivís acá, ¿no? Vivo acá, por supuesto. Sí, sí. Sí, preocupado por muchas cosas, pero también disfrutando de otras, ¿no? Por eso te decía lo de Alberto Fernández y Evo Morales. Me parece que es una bocanada de aire fresco muy fuerte. Sí. Esa imagen de Alberto Fernández volviendo con Evo Morales, cruzando la frontera, es muy fuerte, Quique. Y lo de la pandemia, sí, preocupado, pero veo que en todo el mundo tienen las mismas preocupaciones y no saben qué hacer, ¿eh? No saben qué hacer. No saben qué hacer acá, no saben qué hacer en España. Es prueba y error todo el tiempo, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Abrís, se te va la mierda, cerrás y te va la mierda. Sí, sí. Si los colegios abiertos, con los colegios cerrados, no saben qué hacer. Sí, claro, pero Pedro, hay países que, no sé, da la impresión de que resisten mejor con una economía un poco más organizada que la nuestra. Ahora, la impresión... Es una herencia de una deuda externa. Sí, total, total. Desde el gobierno anterior, ¿qué haces frente a eso? Sí. Tienes que maniobrar y tienes que negociar con el Fondo Monetario Internacional que no te hace ninguna gracia. Claro. Hace 15 años echaste al Fondo Monetario Internacional y lo tenés acá negociando con vos otra vez, una deuda terrible que tenés. Sí, sí. No la puedes ignorar. Sí. No es fácil. O sea, es muy fácil plantear, bueno, no paguemos la deuda, listo. No, el contexto regional no va para eso. A duras penas estamos tratando de recomponer la integración regional destruida por los gobiernos de derecha. Sí. ¿Uruguay? Uruguay, Uruguay. ¿Dónde fueron? ¿Qué ves en Uruguay? Bueno, a Jaime Rosa hace mucho que no lo veo. Un paisito. Sí, sí, se la rebusca bastante, parece. Sí, es un país pequeño, mucha estabilidad en estos últimos años. Sí, claro. Sin grandes transformaciones. Sí. Por eso, si bien hay enfrentamientos con la derecha uruguaya, los gobiernos del Frente Amplio parece que no tocaron tanto, no tocaron tantos intereses. Por lo tanto, no tocas intereses. Listo. Te revolean por la cabeza. Claro, listo. Y, de hecho, creo que uno de los principales problemas, a mi juicio del Frente Amplio, o pregunta más que problema, ¿no? Sí. ¿Quién soy yo para decirlo? Bueno, más pregunta es cómo en 14 años de gobierno no lograron seducir a gran parte de la población para que no apoyen más a los partidos tradicionales. Claro, claro. Y esto te demuestra, Quique, que las transformaciones sociales llevan mucho tiempo. Sí. El Frente Amplio fue una anomalía en la historia uruguaya, Quique. Partido Blanco y Colorado gobernaron siempre. Sí. Entonces, 14 años, ¿cuánto podés transformar? Mucho, podés decir. Si mirás Cuba entre el 59 y el 74, 14 años, o sea, 15 años, podés decir que hubo transformaciones muy profundas, sí. Tengo un recuerdo que vuelve permanentemente de una charla con el Pepe Mujica, y yo le dije, Pepe, ¿cuándo nos toca a nosotros? Digamos, unificándonos un poco en América, ¿no? Sí. ¿Cuándo nos toca a nosotros? Eh, dijo el Pepe, les llevó 400 años hacernos mierda, nos llevará 400 años rehacernos. Esa fue la respuesta. Pero exactamente, Quique. A ver, nuestros países tienen un poder, ¿cuántas veces le hemos hablado? Tienen un poder judicial armado por quienes construyeran estas naciones. Ajá. Acorde a su poder político, económico, mediático. Eso no se cambia de la noche a la mañana. La solidaridad que permanentemente empujamos es combatida por los discursos de los medios de comunicación. De que lo más importante es sacar plata. Ajá. Cuando en realidad da contramano de, te diría, no quiero hablar de la ciencia humana, ¿no? Porque no, me parece que no existe eso. Pero la mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida no es por dinero. Ajá. Ajá. No hace radio por dinero, la gente que se dedica a la enfermería a cuidar a una persona enferma todas las noches, no lo hace por dinero. Ni hablar. Una persona que quiere dedicarse a la docencia, no lo hace por dinero. Y después te vende, ¿no? Lo importante es hacer plata. Abrí una cervecería y haces plata. ¿Para qué? Ajá. Ajá. Sí, la idea, bueno, la idea es la de siempre, ¿no? Es de tratar de vivir un poco mejor, menos ajustado. Esa es la idea. Sí, pero ¿por qué una persona que se dedica a la docencia o a la enfermería no puede vivir muy bien? No, bueno, porque... Ahí es lo que pasa. Pero aparte, porque no pueden vivir muy bien porque no se vive muy bien solo de la satisfacción del laburo. No, y porque la remuneración no es acorde. Esto es. Entonces no podés vivir bien. Y no. Y no. Siguen corriendo la coneja. Se habla de que son esenciales. Ah, sí, sí. Prácticamente todo el planeta. Es verdad eso. Sí, sí. Se habla de que son esenciales. Sí. Todo muy lindo. A lo que uno de una medallita. La gente que sigue cosechando tomate para que no falten tomates en ningún lugar, para que no falte leche. Esa gente esencial es reconocida. Sí. No, no es reconocida. Sí. En el discurso, de vez en cuando. Está bien. Bueno, Pedro, gracias por este aliento, porque te escuché decir un par de veces, disfruta. Ah, por supuesto, Quique. Es verdad. Y esto tiene que ver con lo que decía Pepe Mujica. Bueno, disfrutemos de las pequeñas conquistas. Eso, eso. Es impensado lo que vimos en Bolivia. Sí. Después de un golpe de Estado que Evo Morales pudiera volver en menos de un año. Eso. La alegría, la felicidad que tiene Evo en su cara, abrazándose con la gente. Es impresionante, Quique. Sí, es verdad. Bueno, me quedo con eso. Te mando abrazo, Pedro. Un abrazo y espero que algún día me hagas esa bañacaura que tanto me debe. Por supuesto, la tengo presente. Yo también. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Lo escuchaste a Pedro Brieger, ¿dónde? Y aquí, en el desconcierto.